Bueno, sabemos lo que está ocurriendo en el gobierno federal, hay un cierre parcial del gobierno, sabemos que hay riñas políticas, y vamos a ver entonces si detrás de todo esto que está ocurriendo a simple vista hay algo, algo que nosotros no vemos, por eso le damos la bienvenida al señor Ramses Nacerque. Ramses es un investigador, periodista, futurologo, este tipo de periodismo que mira más allá de lo que vemos a simple vista. Gracias Ramses por estar con nosotros. Vamos entonces a hablar de lo que le llaman las sociedades secretas, y hay una de ellas que se llaman los Illuminatis, yo en realidad he oído la palabra, yo en realidad no sé quiénes son, ni a qué pertenecen, ni cuáles son sus creencias, se refiere a una sociedad secreta fundada en el 1736 en Alemania, la iglesia católica quiere prohibirla en Alemania, no obstante ellos se disuelven pero siguen vivos. ¿Quiénes son los Illuminatis? Los Illuminatis es una organización que en principio tuvo que ser secreta porque la mayor parte de los servicios secretos antiguamente estaban en logias. Las logias significan casa, lugar de reunión de estas fraternidades. El objetivo básicamente de los Illuminatis era no destruir a la iglesia católica, pero sí reformarla internamente, y para ello creó un plan y un proyecto que fue combatido, como bien tú dices, por el gobierno de Bavaria y fue disuelto. Posteriormente esto, según dice la historia, pasa, ellos pasan a través de los mazones norteamericanos cuando desembarcan aquí en Estados Unidos y fundan la nación norteamericana. Ok, pero entonces hay, entre los padres fundadores hay Illuminatis. Hay Illuminatis, igual que hay caballeros de la orden de Dragón Rojo como era el presidente... O los templarios, o los mazones. Todo ello viene escalonadamente a formar parte de un solo movimiento. Pero específicamente el Illuminatis, dos preguntas, ¿todavía hay Illuminatis en este momento que se identifican como Illuminatis? ¿Y cuáles son sus declaraciones de principio? ¿En qué creen? Bueno, ellos básicamente lo que buscan es el control del poder del mundo, tenerlo en lo que se llama, se ha declarado abiertamente, un nuevo orden mundial. El control del poder del mundo, que vamos a ver cómo es que uno logra eso. Bueno, a través del dólar, a través de Wall Street, o a través de los gobiernos, las armas nucleares. Claro, porque todas estas personalidades, altas personalidades, como por ejemplo Rockefeller, como por ejemplo los de Rothschild, los Salomón Schiff, en fin, un grupo muy poderoso, están asociados a estas organizaciones, que tienen otro nombre en estos momentos, pero que siguen siendo los mismos. Por ejemplo, el grupo Weidelberg, conocido como un grupo de grandes financieros, de grandes financieros, entre los cuales se encuentra Rockefeller. Los Rockefellers son uno de los grandes fundadores de estas organizaciones. Pero entonces, ¿cómo usted sabe que independientemente de no tener el nombre, todavía están respondiendo a los principios de los Illuminatis? Porque son los mismos principios. ¿Y que son cuáles? ¿Orden mundial? Orden mundial, control del mundo, a través de una sola filosofía pagana. Ok, y dígame, ¿cuál es entonces esa filosofía? ¿Luciferina? ¡Gracias! ¡Gracias!